No son ridículos, güey. Ya, échale. Ay, ahí ya está. Me faltó uno, ¿no? Sí, me faltó uno. Bien cabrones. Ahora, ahora todos, échale, todos, de bolita. Ahora les uno más fácil. Uno, dos, tres. Tres, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. También. Mira, voy a la tierrita. La tierrita, güey. Ay, ay, ay. Sí, de verdad profesor, aquí era con este. Bueno, ya. Hasta ahí llegamos. Ahora, ellos, ellos que lo hagan, ellos no lo han hecho. Vamos hermano, dime. 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 Dicita. Orígetele. ¿Qué onda, güey? Somos de la... Para de mamar, buenito. Estuvieras tan guapo, cabrón. Se lo vamos a dar a tu hermana, güey. No sé qué mamas. Sí, la neta. ¿Dónde es mamando? ¿Dumbo? No, mamá. Ey, ey. Presesuras del GBG. Ay, babadum. La persona del GBG. No es cierto, güey. No es cierto, güey. No es cierto, güey. No es cierto, güey. No es dejar la arca, güey. Gon, Gon, aquí está Gon, güey. Un acercamiento. Acuérdate aquí. Hablo, tonto. Ya, vámonos. Chinga su madre.